¡Gracias! 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 Hola, muy, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, hoy, además de la música que, bueno, ustedes ya están ahorita, una tremenda big band, tenemos estas charlas como parte también de la programación, con invitados muy especiales. Entonces, hoy como el día es, como todos los días, es temático, y que está dedicado al funk y otros grupos, pues yo dije, tenemos que tener en esta charla a un MC que yo sigo desde hace muchos años, con el que llevo también ahí colaborando, me presento, soy Pablo Iván Arguello, trabajo en la Fonoteca Nacional, soy investigador de la Fonoteca, y con Eric ya he colaborado en muchas cosas, y he seguido su trabajo desde hace muchos años. Eric, además de dedicarse, digamos, de lleno a esta escena del rap, de esta cultura del hip-hop que también estamos a hablar, en algún momento de su carrera, pues, incursionó en el jazz varios grupos bien interesantes, uno de ellos, Torus, es una bandota, yo la verdad es que siempre te los veía en vivo, me volaba la cabeza. Gracias. Y bueno, hoy, como preámbulo, digamos, a un DJ set que hoy nos va a regalar por acá, que seguramente va a vibrar los cuerpos de todos, pues vamos a platicar un poquito, ¿no, Eric? De cuestiones que son bien interesantes para la propia historia del jazz, porque, bueno, se han sido trabajados, pero en México es realmente muy poco lo que se ha volvado, ¿no? Y, bueno, creo que así como que, también para el preámbulo, ¿no?, que nos platicarás, Eric. ¿Cómo fue que tú empezaste a acercarte, digamos, al jazz, a partir también de toda la melomanía que tenías, y de ahí pudimos disparar a lo que tú y lo que hemos platicado un montón? ¿Dónde surge, no?, todo este, digamos, movimiento del hip-hop en Estados Unidos y que nos trases esa ruta de la influencia que hay, de cómo llega también a México, que, bueno, obviamente con el vinilo, pues es súper importante, ¿no? Entonces, platíquenos esas cosas, Eric. Claro, muchas gracias. Antes que nada, por la invitación. Buena tarde a todas las personas que nos escuchan. Espero que estén disfrutando este día la música, la plática. Gracias. Gracias. Y sí, bueno, a ver, la cultura hip-hop empieza en Nueva York en el año 1973. Lo primero que hay que decir siempre de la cultura hip-hop es que el hip-hop no solo es música de pandilleros, sino que es una cultura y un movimiento que tiene cuatro elementos. El primero es el DJ. Todo empezó en la cultura hip-hop con los DJs que tocaban todo tipo de música, funk, jazz, salsa, disco, cualquier buena canción que tuvieran a su alcance para que alguien pudiera bailar o interpretar una rima era pretexto para armar una fiestota. Entonces, DJs, luego los MCs que somos los que rapeamos, después los que pintan graffiti y los que bailan breakdance. Esos cuatro elementos comenzaron en el año 73. A los pocos años hubo una gira mundial como con los primeros representantes y el hip-hop llegó a Europa y a Asia. Y a partir de ese momento comenzó a llegar a todo el mundo. Yo diría que aquí en México hay hip-hop desde principios de los años 80, sobre todo una fuerte tradición en el baile, en el breakdance, después en el graffiti, después en el rap. Y creo que al final el DJ, en algún sentido, porque el equipo era muy caro y muy difícil de conseguir. Entonces, ya dando esa introducción, ¿cómo llego yo al jazz? Pues, de chavito, escuchando los discos de rap, siempre me llamó la atención que había como sonidos que evidentemente eran samplados. Un sampleo es tomar un extracto de un disco de vinil y adaptarlo a otro ritmo de una caja de ritmos, algún otro instrumento. Pero bueno, se trata de tomar música que ya existe y transformarla. Entonces, escuchando la radio, Horizonte, fui topando como canciones de Art Blakey, o de Miles Davis, o de Coltrane, en donde escuchaba cosas que existían en canciones de rap. Y dije, wow. Eso que mencionas, Eric, mañana que vamos a tener, por ejemplo, el homenaje a Tino Contreras, este DJ, Jals Peterson, comentaba que él conoció un montón de música de jazz mexicano en un mercado de milos en Japón, que ahí encontró los discos de música infinita y todo eso. Wow. Yo creo que es una... El hip hop, como tú lo mencionas, bueno, el rap, hace una excelente ventana también para que se difunde un montón de música, ¿no? Sí, claro. Es que justamente, como yo lo veo de una manera muy romántica, pero me gusta verlo así porque me da gusto, es que el hip hop siempre ha sido el patio de recreo de toda la música del mundo. En una fiesta de hip hop de principios de los años 70, pasaba lo que te decía, podían tocar salsa, seguida de funk, seguida de hasta de rock, si te dio un buen groove que te provocaba bailar. Entonces, ¿qué pasó mágicamente? El hip hop invita toda la música a su casa y después el mundo se convierte en hip hop porque hoy en día toda la música popular, todo lo que tú escuchas en el top 40 está permeado de hip hop. En todas las canciones va a haber un momento en que alguien rapea ocho compases, los ritmos son así, la forma de vestir hoy en día entre la cultura popular viene del hip hop. La cultura de los tenis, de las chamarras, de las gorras, cierta forma de hablar, cierta forma de expresarse. Y bueno, lo lindo de todo esto es que viene de una fuerte conexión musical, o sea, es como la música conectando todas las culturas. La mezcla de culturas. Claro, sí, absoluta. Y que en el jazz, digo, la historia del jazz nos ha mostrado justamente eso, ¿no? Sí, claro, y aparte otra cosa importante del jazz es que a pesar de ser música ya bastante antigua, nunca ha dejado de ser moderna. Y eso es algo que tiene total conexión con el hip hop. En el jazz, en los años que estuve tocando con los músicos, se habla mucho de la tradición. Mi interpretación de lo que es la tradición en el jazz y en el hip hop es ver hacia adelante. La tradición es ver hacia adelante. O sea, si lo piensas, John Coltrane era un futurista y el mismo saxofón es un instrumento reciente, es un instrumento moderno. La batería. Un set de batería es... La batería es un instrumento compuesto de muchos instrumentos de todo el mundo. Entonces, siento que algo muy valioso de la música latina y afroamericana es que es música poco conservadora. Es música que siempre ve hacia adelante, hacia el futuro lejano. Y la ventaja del hip hop es que siempre ha ido también de la mano de la tecnología. Las tornamesas, los samplers, los sintetizadores, las cajas de ritmos, la tecnología ha ido empujando el... Ha cambiado el sonido. Ha modulado el sonido del hip hop. Pero también ha permitido algo bien mágico, que es que hoy en día, en el 2020... ¿Qué año estamos? 2022, perdón. Es que con la pandemia. Ajá, con la pandemia se perdió la perspectiva. Pero bueno, que en el 2022 pueda haber un chico, una chica de 16 años en su casa descubriendo un disco de los años 60, de... no sé, de quien quieras. Y diciendo, wow, este fragmento de 4 segundos es increíble. Lo voy a samplear y lo voy a poner en pista para raper mi canción. Entonces, recontextualizas una canción y se vuelve actual. O sea, puedes tomar un sampleo de Count Basie, ponerlo sobre una batería a 140 BPM, que es como el BPM de moda, por así decirlo, y va a ser algo totalmente actual y moderno. Voy a revitalizar la música a partir de... Es esa ventana tan vulnerable que tienen. Sí, y es una forma para mí agradable de verlo, porque, como te digo, se conserva algo, pero no con una actitud conservadora. Es una rara, es una paradoja, ¿no? No es como, oh, respeto lo antiguo solo porque es antiguo. No, es tan bueno que lo recontextualizo. No, vale tanto la pena. Y es como lo de Tino. O sea, hay grabaciones de rap que samplean Tino. Sí, Tino Contreras está... Hay breaks de batería de Tino Contreras en canciones de rap. Y eso yo no sé si él lo supo, pero, por ejemplo, yo le llegué a contar a Citlalia, a mi esposa, que tomaba clases con Enrique Neri, gran pianista de jazz mexicano, inolvidable. Muchas de las cosas que Neri hizo para José José fueron sampleadas en discos de rap. Maravilloso. Sí, entonces, a mí me resulta increíble saber que el trabajo de un genio, como era Enrique Neri, que yo haya conocido a Enrique Neri por un disco de rap y no por Enrique Neri. Exacto. Eric, hablábamos también de otro elemento que es bien importante, que es el breakbeat. Sí. Plásticamos un poco de esto. El breakbeat partido para la gente también que se interesa. Claro, el breakbeat es como lo más importante en la cultura hip-hop y en gran parte de la música electrónica de hoy en día. El breakbeat es simplemente un fragmento de batería que existe en una intro de una canción, en un puente, en un otro, pero es un momento como de solo de batería, que es el fundamento de la cultura hip-hop, porque los DJs antiguos lo que hacían era tener el mismo disco en las dos tornamesas y cuando llegaba el momento de ese breakbeat, ese solo de batería de cuatro compases, sonaba del lado izquierdo y cuando iba acabando el ciclo, lo tocaban en el lado derecho y cuando acababa de este lado, iban al lado izquierdo y eso permitía hacer un instrumental para que los raperos pudieran hacer lo suyo y para que los bailarines pudieran hacer más combos también. Entonces, desde ahí en adelante, todo el fundamento de la cultura hip-hop musicalmente es la batería, y te comentaba algo muy valioso que creo que es de los pocos géneros musicales en los que se compone desde la batería, o sea, lo más normal es componer en guitarra o en piano, cuando haces hip-hop o haces house o haces techno, haces esta música afroamericana, bailable, compones desde la batería, la batería es lo más importante. Y luego dicen de los bateristas que ya son músicos, pero ahí le dan también esa importancia, ¿no? No, claro, y de hecho yo pienso que los mejores bateristas, yo recuerdo mucho en las bandas de jazz que algo que valoraba mucho de los bateristas con los que toqué era que respetaban mucho la melodía, escuchaban la melodía y acompañaban muy bien la melodía, o sea, eran absolutamente musicales, ¿sabes? Sí, claro, y esa manera de escuchar y del interplay, lo que se genera, es súper importante. Sí, como parte de un todo, pero acá te digo, es como el sustento, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablas de reggaetón hoy en día, que el reggaetón no viene del hip-hop, solo la técnica del rap de las personas que riman encima de la música, podría decirse que eso viene del rap, más no del ritmo en sí, pero algo muy curioso para mí del reggaetón, hablando de la batería, es que el reggaetón representa el triunfo absoluto de la percusión sobre todo. O sea, y eso me parece fuerte, ¿sabes? Es padre, o sea, que no solo ritmo, de para tanto, ¿no? Y es lo que te digo, es que toda esta música empezó ahí, el valor absoluto de toda la música moderna está en la batería, Erick, para no atrasarnos en tu bella y ser que para mí, además la charla clara es súper importante, la herencia, la herencia del hip-hop, del rap, ¿qué, hacia dónde, digamos, esa herencia, qué fibra se ha tocado también? Porque hay un montón de fibras que tocan, ¿no? Claro. El arte, la vida social también, por supuesto. Sí, sí, este... Pues, primero que nada, saber que la cultura hip-hop, en cuestión de valores, representa respeto y unidad, ¿no? Desde el inicio, hay una concepción en la que se cree que el hip-hop es netamente afroamericano, pero cuando analizas la historia del hip-hop y hablas con los pioneros, eran mitad latinos y mitad afroamericanos, conviviendo en armonía, blancos, asiáticos, cualquier persona marginada podía entrar a estas fiestas, a este patio de recreo, divertirse. Ese es el primer legado, para mí es lo más importante, porque lo veo en efecto, o sea, veo cómo se ha expandido por toda Latinoamérica y los lazos que hemos hecho, como la hermandad que se ha hecho, y es súper importante. Pero también te digo, en un plano más abstracto, ha unido toda la música del mundo, y eso es algo bien bonito, o sea, no mucha música ha logrado eso. Y si piensas, por ejemplo, en un contexto como el de Oyu, que es un festival de jazz, yo sé que muchos jazzistas jóvenes, mucha gente que entra hoy en día a estudiar academias de jazz, quiere hacer hip-hop, no quiere hacer jazz, quiere hacer hip-hop, pero no hay escuelas de hip-hop, pero sí hay escuelas de jazz, en donde hay cómo vas a aprender la armonía del jazz, que es la armonía del hip-hop. Y a usted le está como estigmatizado, de alguna manera. Un poco, sí, porque tal vez porque es un poco joven también, si tú piensas en el jazz, es muy lógico que haya academias de jazz, ¿cuántos años tiene existiendo el jazz? Sí, sí. Exacto, el hip-hop es medio joven aún. Ya comienza, en Inglaterra ya existe la primera escuela de hip-hop que te da como un certificado oficial, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es el hecho de que yo veo a las nuevas generaciones, por ejemplo, todo el jazz de Inglaterra, que ahorita es como el jazz que está liderando un poco, todos los jazzistas jóvenes de Inglaterra vienen de escuchar hip-hop, son chavitos que crecieron escuchando Wu-Tang Clan, Snoop Dogg, Jay-Z, o rap alternativo, independiente, y traducen eso a su instrumento. Entonces, el nuevo jazz trae mucha influencia del hip-hop. Simplemente piensa en los tempos. Entonces, si tú escuchas una grabación de Robert Lassberg, va a correr como entre 88 y 95 BPMs. Ese es el tempo del hip-hop clásico, del rap de los 90, el que conquistó al mundo. Entonces, pues, en el jazz hay mucho del hip-hop y viceversa, ¿no? Te digo, finalmente todo el lenguaje armónico, melódico del jazz está impreso en el hip-hop, ¿no? En el hip-hop de los años 90. Y ahora, pues, viene la siguiente transformación, que es la de los chavitos de 15, entre 15 y 20 años, que crecen escuchando rap, que crecen escuchando trap, y entran a academias de jazz, o aprenden por su parte a tocar jazz, y entregan un nuevo jazz, ¿no? Con unas características de sonido distintas, porque su oído está entrenado a escuchar cajas de ritmo y sintetizadores, no instrumentos orgánicos. Entonces, cuando se ponen a tocar su interpretación, o sea, en un saxofón o en una guitarra, ya el timbre es otro, el color es otro. Y así se va haciendo un reciclaje muy grande y bonito, la verdad. Eric, tus redes, ¿o qué onda? Porque también te hablábamos de ese tema de las redes, ¿no? Por ahí también te desapareciste algún tiempo, o tienes un montón de seguidores, pero, ¿qué trabajos estás haciendo ahorita? ¿Dónde te pueden encontrar el público? Claro, solo existo en Instagram, me encuentran como ericelnino-bajo, y pueden escuchar toda mi música, también como ericelnino, en cualquier plataforma de streaming. Si no me habían escuchado, mi música es muy diversa, pero tengo un par de álbumes que hice con varios músicos del circuito de jazz, es algo que siempre he disfrutado mucho, y también me desempeño de vez en cuando como DJ, pues por esta idea de la fiesta, de pasarla bien, así que en un momento tocaré unos 30, 40 minutos para ustedes, para que disfruten la sombrita, para que vayan calentando para la siguiente banda, muchas gracias. Y eso. Adelante, Eric, todo tuyo el escenario. Pablo, muchas gracias. Estamos en contacto, y por favor no desaparezcas tanto, porque siempre ha sido tu trabajo, y bueno. Gracias. Adelante, seguimos con el festival, y ahora nos va a adelantar, así que por favor, toda la gente que venga, que se acerque más, también para que disfruten el show. Bueno, muchas gracias. Voy a tocar un abanico de música muy diversa, hip hop, disco, house, funk, de todo, pero la intención de este pequeño DJ set, es ilustrar lo que estábamos platicando, no como todo viene del break beat, de los amplios, de la música latina y afroamericana, pues disfrútenlo, bonita tarde para todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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